¿Qué tal Federico, Verónica? Esto es de nunca acabar. Terror y destrucción han causado estos vándalos, esta vez en la urbanización Grumete, Medina. El sábado a las 7 de la noche ha jugado Alianza Lima en Matute. Y bueno, los pseudobarristas, tenemos que decir que son vándalos, han pasado por la avenida separadora industrial que está aquí nomás, a unos metros de donde estamos. Eran un buen grupo y estaban vigilados por la Policía Nacional. Habían camionetas de la Policía Nacional detrás y delante de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Este sector, de esta zona de ATE, hay hinchas universitarios de deportes. Ellos han salido por estos pasajes, eran un grupo de aproximadamente 20, y han, según lo que nos han contado los vecinos, provocado a los barristas de Alianza Lima. Ellos, al verse en superioridad, han entrado a la organización y se han enfrentado con estos barristas de universitario, estos vándalos de universitario, y es debido a esto que han empezado a tirar piedras, palos, bombardas, incluso se han escuchado balas. Y mire cómo ha quedado. Este es uno de los vehículos, son cinco carros con destrozos. Las lunas prácticamente ya no existen aquí, en esta minivan. Alrededor de 2.500 soles va a tener que pagar nuestro amigo Andrés, por culpa de los vándalos, de estas personas que en el papel tendrían que caminar tranquilos, irse al estadio, pero se encuentran, y es repetitivo, Federico y Verónica, con hinchas de otros equipos y empiezan a destruir todo lo que encuentran a su paso. Bueno, tú has sido uno de los agraviados, y vas a tener que poner de tu dinero para poder comprar las lunas y poder, bueno, movilizarte o salir a trabajar. Efectivamente, ahorita yo me estoy dirigiendo para el taller, porque si no también voy a perder otro día, y así, ¿no? Esto ya viene desde el sábado. Y con este carro soy independiente y tengo que movilizarlo, pues, ¿no? Trabajar con ello. ¿Dónde estaba tu vehículo exactamente? Aquí, aquí mismo. ¿Acá? Sí. Ingresé un rato también para almorzar, eran como las cuatro y media de la tarde, no pasó ni cinco minutos que me descuide y pasó todito esto, ¿no? Bueno, pensando al menos que esa, la barra brava que pasa, siempre pasa prácticamente resguardada, más bien por los policías, ¿no? Porque han ingresado hasta la urbanización, solamente agarraron a un detenido, llegaron a detener a uno, ¿no? Y ahora ese uno también, no, me imagino que ya no está en la comisaría. A nosotros nos hacen perder el tiempo ir allá. Cada uno prácticamente ya tiene que velar, pues, ¿no? Con su propio carrito ahorita. Yo comencé diciendo que había policías resguardando a la barra de Alianza Lima, pero obviamente que no se iban a dar abasto porque ellos eran más de un centenar, ¿no? Eh, mire, cuando ingresaron los barristas, había motorizados y patrulleros, ¿no? Ya ellos deben saber estar capacitados para eso, ¿no? Porque no dicen, ¿dónde está la policía de inteligencia que tanto usen? Es una unidad especial, ¿no? Claro, son las de inteligencia, ¿no? Pero los carros, ¿para qué lo utilizan? Para ir, porque a los carros, bien que los plaquean, les ponen papeletas, te sacan coimas, para eso nada más están capacitados, pero para este tipo de enfrentamientos y que nos frustran a todos los vecinos, ¿no? Ninguna autoridad competente ahora que asuma estos gastos, no hay, no las hay. O sea, tú entraste a tu casa y saliste y ya estaba todo destrozado. Claro, fueron más de 15 vehículos que estaban dañados. ¿15? Yo me quedo corto, ¿ah? No, no. ¿15? Todos los carros que están estacionados acá y todas las piedras que han comenzado a distribuirse acá mismo, imagínese, sí han sido bastante los carros. Cinco habrán sido bien afectados, ¿no? Cinco, bien afectados. Pero de ahí fueron más carros. O sea, tú ves en vano que pongan las denuncias. Hay cámaras aquí, ¿no? Le pedimos también a los vecinos, ¿no? Al presidente de la urbanización que las haga públicas, porque vamos a saber, a ciencia cierta, quiénes han sido los que han hecho los destrozos, ¿no? Porque obviamente más fácil con todas estas cámaras va a ser identificarlos. Por supuesto que sí, ¿no? Ya es la responsabilidad de la urbanización, pero veremos también si las tienen activas. Si están activas, ¿ah? Ah, bueno, entonces que venga alguien y las exija, ¿no? Eso es lo que puedo hacer. No, 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 sé que estás apurado. No, no se preocupe, muchísimas gracias. Anda a arreglar tu carro, bueno, vas a tener que gastarte tu dinero, lamentablemente. ¿Quién le paga esa plata? Así es, amigo. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Ese es uno de los carros, 2.500 soles va a tener que gastar el amigo Andrés. Acá hay otro carro afectado, sí, porque son cinco o seis lunas las que tiene que arreglar o comprar prácticamente, miren cómo ha quedado, otro de los carros, la luna posterior totalmente destrozada y miren la piedra, la envergadura del daño que puede provocar esa piedra, que es de gran tamaño, Federico, Verónica, es concreto, no es una piedra. Parece pared o vereda que lo han sacado de donde ellos han podido obtenerla y la han tirado, esto hace daño a cualquier persona, gracias a Dios que no ha habido ningún herido y acá están los vecinos, ya limpiaron todo, han recogido las piedras que han caído y miren. Claro, se han armado con estos pedazos de concreto. Eso es lo que han tirado, no sabemos, así sea cierta, los que han comenzado el ataque, que eran lo que nos comentan los vecinos, hinchas identificados como universitarios de deportes, o los que han repelido el ataque, que han entrado a la urbanización, que son los hinchas de Alianza Lima, que iban a Matute, son de la zona cercana, iban a Matute, estaban resguardados por policías, por motorizados, pero obviamente, ante tanta cantidad, no se iban a dar abasto los policías para impedir, claro, han sido sobrepasados, evidentemente. Claro, las imágenes son clarísimas y aún así los agarren, los lleven a la comisaría, venga un fiscal y haga un proceso en flagrancia, los sujetos no van a la cárcel, porque el delito de daños en nuestro código penal no tiene más de tres años, así que el que daña, destruye o utiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcial ajeno, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres, o sea, no va a la cárcel, pues. Bueno, rápidamente, Verónica, el señor estuvo acá, activó la alarma, ¿qué es lo que pasó? Cuénteme, rápidamente, por favor. Porque provocaron acá adentro la gente, ahí entraron, le danse con piedras, los dos atacaron con piedras. ¿Y usted activó la alarma? Sí, la alarma, te lo botaron acá. Acá ha sido, gracias, acá ha sido el enfrentamiento, se ven las huellas de las piedras, acá han tirado bombardas, y también ha habido disparos, Federico, Verónica. Esto, lo repito, es de nunca acabar, siempre hay problemas en Aten, Santa Anita, en zonas aledañas, a los estadios donde hay enfrentamientos entre bandas barristas de Universitario y Alianza Lima y Sporting Cristal. Esta vez han sido entre los vándalos de Alianza y Universitario de Deportes. Muy bien, Eder, muchas gracias por la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!